El cáncer es un tumor que intenta infectar a otros órganos como lo hace un roedor Buenos días a todos, os voy a contar una historia y se da rapeando pa' que eso quede en la memoria Sobre un hecho real que ocurrió de forma notoria, donde hay un gran final o una gran victoria Y comienza con la dulce María, que se despierta como lo hacía y como solía, como cada día Llena de vida y mucha alegría, sin imaginar lo que esa tarde le ocurriría De pronto empezó a sentir un gran dolor y mientras pasaban los días iba a peor Fue al hospital preocupada, esperando algo mejor, se quedó congelada, no nadaba, le diagnosticaron un tumor El peor momento cuando te lo diagnostican, es pepantoso, digan lo que digan María pasó de alegre a temer por su vida y a ser fría e indistante con la mirada perdida Ya no creo en nada, todo le parece trola, se padece el día en llanto y sola Y quiere estar sola, tan se cambia de actitud y su ira ni siquiera la controla Por eso pasa y explico la superación, como pasó de ser a estar mal en esta acción La familia la ayudó y un abrazo es lo que hizo que ella se sintiera mejor Pero lo siento, dense cuenta como yo entro porque poco a poco ella siguió el tratamiento Porque se dio cuenta que nada había acabado y poco a poco con la ayuda de su familia hubo un mejor resultado El tratamiento ya se lo estaba tomando y vio como sus resultados iban avanzando Su cuerpo y su físico iban mejorando y los médicos eso es lo que le estaban dictando Para que se den cuenta que nunca hay que rendirse, como ya estar abajo empezó a subirse Por eso simplemente si está mal no hay que asumirse, sino intentarlo y lograrlo y así percibirse